A ver mi chula, se acompañen, me ando aquí muy desilusionada, desganada de estas redes sociales, voy a ir a comprar el lonche, pero ando desilusionada porque están por ahí publicando unos videos de mi vida mía y de mi esposo, que no son cierta nada de eso, la verdad yo no sé que ganan con eso, no sé, amnos al lonche. La verdad que ya a veces hasta mejor me dan ganas de cerrar esto de las redes sociales, y pues yo tan contenta que vengo a comprar aquí mis cositas para traerles mi receta, ya hasta me desilusiona esto. Y aquí tan bonita la muchacha, mira siempre me recibe bien alegre. Ya ven, estas cosas son las que me motivan, ya, porraque. Ven, allá está otra chula amiga que me dice que me lo lenga, a ver me lo lenga, no se escondan. Aquí ando llevando un jamuchito para hacerme una torta, nada más me lo lenga, eso es todo. Gracias, adiós chula. Ya ven, siempre vengo aquí a la plaza, ¿cárdenas? No, no, ay no sé, pero aquí vengo y siempre son así de lindas las me lo lengas. Y pues la verdad que yo siempre compro mucho mandado y mira ahora, solamente una bolsita llevo para hacer ahí una tortita del chavo, porque pues la verdad sí ando muy desilusionada de esos videos que miré aquí en el tiqui-taki, no deben de ser así. Se me antoja el pan de la señora, mira, qué rico se ve. Pues ahí vine y me compré estas teneritas, mira, para hacerme una torta del chavo, para que se me quiten la tristeza ahorita ahí en la casa. Y como me deprimo que ni ganas tengo de hacer de tragar a los menolengos, les voy a hacer una sopa de estas, marchan. Y pues ando muy triste, muy deprimida, así muy sin ganas de hacer nada, hay que traguen una sopa marchan y yo una torta del chavo. Pues la verdad es que yo no entiendo que ganan con tanto veneno que tienen en su corazón y hablando tonterías que no son. Y como no es cierto que me dejó por otra, si hubiera sido cierto, ¿qué les importa lo que digo? A ver, ¿qué les importa? Pues la verdad es que yo no entiendo cuál es el punto o qué es lo que ganan con venir a decir, ay, yo saqué videos de chismes de esta señora, ¿qué ganan? Destruirme mi vida es lo único que quieren, con todas las personas bonitas que me apoyan, quieren meterle cizaña también. Y pues ya cansada estoy de aclararles que la cuenta no era de él, que esta cuenta siempre ha sido mía. Una cosa es que yo lo sacara de él, pero otra cosa es que la cuenta fuera de él, jamás fue. Era mi esposo y pues iba a salir en mis videos. A mí la verdad me gustaría llegar al fondo de quién es la que está haciendo todo esto. Y el día que lo sepa, ay, pobrecita, más vale que se vaya agarrando. Ahí me ven toda melolenga, pero el día que me enojo, pues también saco mis garras. Fíjense, lo que puede lograr hacer la gente con su cizaña, deprimir a una persona, como no es justo, pues. Y pues deprimirte es algo muy triste porque pues deprimes a los tuyos que están allí a tu lado también. Yo nada más una cosa les quiero decir, por favor no se metan conmigo. Porque yo a la mera verdad no me meto con nadie así. También yo quiero que me dejen en paz en mi cosa, sea lo que sea. Pero van a ver un día, dijera mi abuelita, el karma existe y lo que hagan se les va a regresar. Y pues la verdad que estas cosas a veces son tan... Tristes y deprimentes, y más cuando ahí melolengo de por medio. Que la verdad ya no sé ni qué decir, la mera verdad estoy tan decepcionada y frustrada con estas cosas. No sé ni qué decirles eso. B en 6, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 65, 19, 20, 20, 20, 20 N nos vemos en mi. Gracias.